Todos los días a las 5 de la tarde, con Mochi vengo a darte el mismo golpe. Todos los días a las 5 de la tarde, con Mochi vengo a darte el mismo golpe. Ya se fue. Nosotros somos el mismo golpe. Señores buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa El Mismo Golpe a través de esta Sol 106.5. Nosotros muy felices de compartir con todos ustedes. Y hoy, hoy tenemos un contenido súper especial para todos los oyentes de este programa. El mismo golpe que nos sintonizan a través de esta Sol 106.5 y todas las emisoras de la República Dominicana, Eduardo Santos. Asimismo, Albert Menas, Sol 106.5 FM para la capital y Santo Domingo. Para la zona del Cibao, 92.1 FM, 94.7 para el este y también para el sur. 8.5 en Samanay, 106.5 FM en Igüey, Capcana, Punta Cana y Bávaro. Así mismo es, hermano mío, JR, el que quiere escuchar este programa a través de la Internet en cualquier parte del mundo. ¿Qué debe hacer? Su dispositivo debe acceder a la página almismogolpe.com, solfm.com, portales de la alegría que nos conectan con el mundo. Ahí tenemos de todo, toda la tecnología aplicada. Tenemos audio, video en tiempo real, señor. Ahí sí, también los comentarios a través de Twitter e Instagram son muy importantes para nosotros, por eso usted puede de inmediato seguir las cuentas de este programa El Mismo Golpe. Estamos en Twitter como arroba el mismo golpe en nuestra cuenta oficial en Instagram, arroba el mismo golpe y también puede seguir al señor Santos, arroba Jochi Santos. El mismo golpe está en el aire. ¿Hay algún momento difícil? Hay momentos difíciles. Hay muchos momentos difíciles. Hay momentos de arrepentimiento. ¿Cómo? ¿Qué? Pero también hay momentos que te han arreglado algún momento. Es cierto. Ah, te lo digo porque en el día de hoy quisiéramos escuchar historias de los oyentes, algunas historias de ustedes, en la cual llegó ese día de que ustedes se estén dando un trago social, se pasaron de ese trago social. Me lo está rumiando ya. Llegaron un poco más allá. El trago social. Y al llegar a ese poco más allá, en el cual usted pierde la cordura, llamó a su ex. ¡Wow! ¡Santo! ¡Ya! Tenía que estar ahí. En la época en que yo podía llamar a él, yo no había celulares. No, porque... No, porque... No, porque... Tampoco había... Pero no cae en Angel. Porque, oiga, vamos a estar claro de algo. Tenés uno que hay en Chile. Así sobrio, si alguien llama a su ex, bueno, pues está consciente. Claro, claro. Pero es ese dolor de cabeza al día siguiente cuando usted dice... ¿Y qué fue lo que yo hice? ¿Y qué fue lo que yo hice? Yo llamé a esta mujer y ¿para qué fue lo que yo le llamé? ¿Y qué fue lo que yo le dije? Tú sabes que ahora mismo, como va la tecnología, ya la gente no llama a la ex, le manda un voice. Con la canción que esté sonando. Ey, es verdad. Por ejemplo, porque acuérdate que cuando tú estás en trabajo, siempre suena una canción que te acuerda a ella. ¿Me entiendes? O la canción de ustedes. Exacto. O la canción que te acuerda a ella. Exactamente. Ponme todo eso para adelante, para adelante, para adelante. Que te recuerde con la canción que nos hacía a ella. Nuestra canción es el título de esa. Tú dices un improferio. Que me decía de que algún día la despedida tenía que llegar. Pero no, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo pedir. Dígame Eduardo Santos. No, esperando que termine la canción ya. Ah, ok. A ver del coro todavía. Entonces, ahí tú tira un improferio y le da duro a la mesa. Y coge el celular. Cuando suena, saca, tú dices... Toño, Toño, Rosario. Ey, Rosario. Toño. Y empieza a mandar voice no. Al final de cada voice no, tú dices... Te quiero todavía, te amo. Oye. Y suelta. Y va soltando. No le importa a nadie, te quiero. No te quiero porque eso es tu mamá de mí. Yo soy muy bueno. Pero al final de la jornada, Eduardo Santos, en su tiempo de soltería, ¿le pasó? Sí, sí, me ha pasado, claro. Me ha pasado. Gracias a Dios que no lo cogió. Te tengo que decir algo. Ay, ay, ay. No, pero ahora. Al recién casado. Ahora mismo, ¿eh? No, en el aire, no. Ahora, ahora que dijiste en mi tiempo de... Te tengo que contar. Ajá. Señores. Dios mío, díganme ustedes su experiencia. ¿Sabes qué? Al igual que el compadre Correa, yo tengo un tiempo, decía, que estoy casado. No, pero te hice un paréntesis. Pero yo hice un paréntesis. Un paréntesis sabroso. Yo hice un paréntesis en mi vida. Un año sabático. No, fueron dos. Casi tres. Fueron tres. Bueno. Bueno. Y en aquel momento estaba muy pegada la canción de Gilberto Santa Rosa. ¿Cuál? Se dice. Que alguien me diga. Como se olvida. ¿Cómo se olvida? ¿Qué tal? Se me senta para siempre. Un amor de corazón. Entonces yo esperaba. Yo, 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 donde quiera que yo estuviera tomándome un traguito. Yo esperaba ese momentico. Entonces buscaba, buscaba el té. Buscaba la pelada de su sodilla. Y entonces. No. Llamaba. Se me hace urgente. Y usted le decía. Que alguien me diga. Ah, pero es que se me diga. Como se olvida. Como se olvida. Como se olvida. Entonces yo me quedaba. Mira cómo se olvida. Ah. Un amor de corazón. Un amor de corazón. Y me ayude. ¿Y saben que esta minta? A mí me pasa. Pasó igual. Pasó igual recientemente. Pero una pregunta. Funciona al final de la jornada. Tú sabes que por lo regular no le hacen caso a uno. Para nada. Porque saben que uno está bajo los efectos del alcohol. Entonces no hay una sinceridad. Ya le hice la canción. Cuando la mujer se quita. Mira, tú sabes la piel. Se quita la piel. Al contrario. Al contrario. Tú sabes lo que ocurre regularmente. Que la mujer lo que hace es que para que tú no insistas. Con tu loquerito, con tu humo. Te apaga el celular y tú te coge la llamada. Es verdad. No, a mí no me puedo apagar el celular. Empieza a dar mensaje. Empieza a dar mensaje. Entonces tú cuando llamas. ¿Por qué no? Que le dicen. Esta llamada no puede ser completada. Ay. Deja su mensaje después del por otro. Mi amor. No puede ser que tú haya apagado el celular para no escucharme. Oye. Una pregunta. El profesor Albert dice que antes se le puede. ¿Por qué? ¿Qué tú haces si te apagan el celular? Frenaba afuera. ¿Allá en la casa? ¿Tocando bocina? ¿Abajo? ¿Como que tú has apagado casa? Claro. Una caravana. ¿Quién es tu ridículo? A mí me llamó. Tú tienes que escucharme mi nota de voz. Oye. A mí me llamó la esto, amigo mío. Y responde, mi ya. Yo me voy a calmar. Oye. A mí me llamó la esto, amigo mío. Ay. Y me dijo en esa hora, Correa, Correa. Yo al lado, dime. Tú tienes el negocio. Sí, sí, tienes el negocio. Quítale el teléfono a fulano que me está llamando. No tiene voz. Ay. Ella tenía pareja. Ella tenía pareja. Claro. Tú sabes que a mí me gustan mucho las etapas que va el hombre. Para llegar a ese punto, las etapas. Porque al principio, en el primer trago, él empieza a hablar mal de ella. Esa sucia. ¿Quién le va a hacer caso? El que está bueno soy yo. ¿Quién es que tiene uno con los cuatro? Mira, está ahí a contar. Mira yo aquí vacilando. Mira yo aquí vacilando. Digo que me va a hacer falta. Digo viendo Netflix, ¿qué pasa? Y media hora. Media hora habló de hoy y después dice, ya yo me olvidé de eso. Sí. Después de cuatro tragos, tú piensas decir. Ella era heavy, pero no. Yo me acuerdo cuando ella me hacía cosas y cena y eso. Seis tragos. Seis tragos. Seis tragos. Yo todavía la quiero, tú sabes, por dentro. Yo todavía la quiero. Y a los nueve tragos. Ya a los nueve tragos. Esa de yo, esa era mujer mía. Dios que sabe. Y va cambiando, lo va cambiando. Y aparece un imprudente. ¿Qué te dio que tú votaste a fulana? Porque esa mujer, la mujer te quería. Que no te ayuda. Tú viste que buena para ahora. Tú miras para los lados. Esa mujer veía por tus ojos. Eso es triste, eso es triste. Tú miras lo buena que está ahora. Oye. Si le tiraste, se aguellaba. Y Bomper Alta, usted en un momento de su vida ha hecho esa llamada. Más bien escrito, tú sabes. Pero yo tenía un ex que era muy urbano. Por aquello de la ortografía. Por aquello de la ortografía. Era urbano. Sí, era muy urbano. Entonces la canción a la que me dediqué, en vez de ser como esa, que ustedes cantaron, muy romántica, que alguien me diga. Quiero que te quiero. Entonces él me llama y me pone nota de voz. Que me va a salir Superman sin capas. No. Es que no. Eso me recuerda, compadre. No me importa cuánto es de mayor que yo. Es dos mismas. Y no. ¿Cómo? Está como el super nuevo. Es romántico. A que le dedican Superman sin capas, que se cuide. Sí. Y a la que le dedican. El segundo. El último. Y a la que le dedican. La cueva de los indios. La cueva de los indios. ¿Cuál es? La cueva de los indios. La cueva de los indios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Aló, buenas? ¿Aló, buenas? ¿Aló, buenas? ¿Aló, buenas? ¿Y se acerca yo? ¿Buenas? ¿Aló, buenas? ¿Buenas? ¿Buenas? ¿Aló? ¿Aló, buenas? ¿Aló, buenas? ¿Aló? Dime, mi amor. ¿A ti te han llamado o tú has llamado? No, a mí me encanta que el salga bebé. Ajá. ¿Qué es eso de aco? Espera, espera, espera. Ya me sé cuánto vas. Pero espérate, en el fondo, ¿sí te gusta que él te haga eso? A mí me encanta, porque él es orgulloso. Ajá. Entonces, me llama. Yo el otro día me dormí, yo estaba full durmiendo. Pero una pregunta, una pregunta. ¿Ya tú tienes otra relación o tú estás sola todavía? No, hombre, yo te he dando aco también a través. Ok. Ustedes son novios, ustedes son novios. ¿Están dando aco los dos? El cambio que tiene. Ok, espérate. ¿Están dando aco los dos? Exacto. Pero él es orgullosito. Orgullosito. ¿Es del Cibao, del Cibao? No, él es de rico, un sureño. ¿Tú sabes lo que es? Sureño. Yo soy del Cibao. Y entonces él hace así, y cuando se bebe dos tragos. Comienza a llamarme. ¿Más o menos a qué hora él te llama? Dos de la mañana. Dos de la mañana. Estoy hablando que el hombre no me coge llamada a mí. Él no me coge llamada. Y cuando él se bebe dos tragos, él comienza a llamarme. Dos de la mañana. Estoy aquí abajo. ¿Cómo aquí abajo? Yo el otro día yo me dormí full, y vi la llamada tarde, y yo comencé a devolverle. No, o sea, porque a ti te gusta el corito. A mí me gusta el tipo. Una preguntita, mi vida. Dime. ¿Y tú vives sola? Sí. Y si, por ejemplo, pregunto así, yo dándole riendas sueltas. Yo sí voy a pedir esta cuenta temprano. No, no. No me pide la cuenta. Yo dándole riendas sueltas a esta imaginación. Supongamos. Sí, ya te dije que sí. O sea, no va a perder. ¿Pudiera subir? Lo que sea, es que sí. Lo que él diga es que sí. Él sube, profesor. No es que diga que no. Cuando él llama, cuando él frena, es porque ya está despierta y lo recibe. Y se mete en la bañera, bebese la lágrima. ¿Por qué tú me haces esto? ¿Por qué tú me haces esto? O sea, si ese teléfono tú lo hubieras cogido, él sube. Hermano, que lo estaba llamando. ¿Y él no lo cogió? Y él había llegado. Y él se había ido. ¿Qué dolor? Salvante. Al otro día. Al otro día de la mañana le llamé. ¿Tú me estabas llamando? No, yo no. Mi hermano, tengo la llamada perdida suya. Siempre con el orgullosito. Y se marcó. Yo, mi celular, voy a tener que... Tú sabes que se lo apreté a fularlo y no lo bloqueó. Después me dijo, ¿dí qué? No, fue uno trago que me bebía yo. Ajá. Pero bébetelo de la noche de nuevo. ¡Oh! Que tengo un vino aquí. Mira, mi amor, una preguntita. ¿Y él? ¿Él tiene alguna canción preferida cuando está así? Él me mandó una el otro día. ¿Cuál, cuál? Ay, que no me acuerdo cuál es. Porque no le puse mucha atención. Yo estaba en otra cosa. ¿Y de qué artista era? Era, no, era medio un urbano. Y por eso que no me la sé. ¿Un urbano? Ay, urbano. Si no fue lo que me lo siento, está bien. No, no fue esa. Pero, ok. Pero entonces, ¿él es orgullosito? Sí. Yo le mando bebé, yo le digo, tú no quieres bebé esta noche, este bebé es por ahí. ¡Oh! Para que se me aparezca en la casa. Que ya le conviene. Tú estás loca que él. Y hace días que él no. Y hace días que él no bebe. Que él no bebe. Hace un niño que no ve al niño. ¿Qué, Dios? No, él me invitó a salir el otro día. Nos bebimos juntos. ¿Y entonces qué pasó? Nada, ya estamos bravos de nuevo. ¡Ah! ¿Y qué es lo que pasa? Loco que... Exacto. Loco que... Porque es orgulloso y loco. No, hay parejas así que viven como peleando. Como peleando. Y pelean y eso. Es una especie como de... Sí, de amor. Ni contigo ni sin ti. Ni contigo ni sin ti tienen mis males consuelos. Sí, yo le llamé el otro día, yo le escribí. Le dije, mira, yo te quiero ver. Ajá. Me dijo que yo no. ¡Oh! ¡Oh! Y me abandonó con todo. Me dijo, pero este está casi quitándome el teléfono. ¡Qué le loco! Ella lo comprende. Eso es lo bueno. Yo no hago las pilas de año justo. Bebé, pa' que me comprendas. Bebé, pa' que me comprendas. Paran, paratan, bebé. Pa' que me comprendas. O sea, tú estás consciente que... Espérate, mi amor. Tú estás consciente que tú estás fregando con un loco. Es que yo soy maloca. ¿Eh? Es que yo soy maloca. ¡Ah! ¡Por qué locas! ¿Qué tiempo tiene usted ese huidero? Dice el viejo... 7 años. ¿Cuánto? 7 años. 7 años. Dice el que te mata de él. Él. Él como loco. Es que dice el viejo Celio, ojalá que loco, ojalá loco. Ustedes lo que son, edo, crazy design. Oye. Sí, así. Loco, ojalá loco. Seguramente años. Y se divorcian todos los grupos del grupo y se dejan. Y ellos siguen cada quien en su lado. ¿Quieren ver ustedes? Aburrido. Y tienen ni ustedes. Y ese puño es el que se mete en el medio. Dime, mi amor. Mira, oye, tú sabes que estaba llamando. Porque tú tienes un ocurrido de una tipa que llamó un día ya. Dice que el malate como para amante que la estaba cogiendo el marido. Y llamó una. Y le dio una suapia. ¿Tú no te acuerdas de ese? Déjame ver porque tú sabes que hoy es jueves. Oye, una que llamó. La que llamó fue una esposa primero. Y dijo, no, que llamen todo el amante. Y después llamó una tipa. Y te dijo. Yo no sé cuál es. Yo no sé cuál es. Acuérdate que hoy es jueves de TVT, mi vida. ¿Tienes casado, mi amor? Ay, concha, de verdad. Hoy es jueves de TVT de los ocurrió. Hoy se va a gozar. ¿El pan es casado, mi amor? Él tiene algo por ahí, pero la tipa me conoce también. ¿La esposa también sabe de ti? ¿Eh? ¿La esposa sabe de ti, la cosita? Sí, ya nos conocemos ya. Ya se conoce, listo. Ya. Estoy algo familiar ya. ¿Cómo ha cambiado la vida, eh? Y él me dice, dice, este es el último play. Ese es el último lío que tú me causaste. Ajá. Y después vuelve y me busca el mismo. Ok. Porque en el fondo, a ti te gusta el tipo. Ah, pero es loco si me indicaste. Ah, no, pero pensé que era loco, loco. Porque es loco y no sabe que son locos. Espérate, mi amor. Este es loco medicado. Porque en el fondo, en el fondo, en el fondo. Lo que pasa es que a ti te gusta el tipo. Pero que yo soy loca con él, ¿sabes? ¿Qué edad tiene el pana? Él tiene 42. ¿Y tú? 35. Están peleando bonitos. Una vista bien de edad. El resto es algo que el pesaje están iguales. La noche de la pelea, que destruo uno una cosita. Esos gallos están peleando bonitos, pero bien. Ay, Dios mío. Perdón, ¿cómo era la cosa? Nosotros tenemos un amigo en común y él le dice que si yo no, si yo lo hubiera conocido en otras circunstancias, esa es la mujer de mi vida, pero él a mí no me lo dice. Tú que sabes que es loco. Ok. Paísa de guitarra, como un inversor. ¿A ti te gustaría como que él bebiera hoy, verdad? Él debería ponerse a beber. Él debería ponerse a beber hoy. Yo le voy a mandar, porque nosotros nos juntamos, entonces yo ando con un traguito ahí de él en el carro mío. Ah, porque tú tienes... ¿Tú estás con un bigote? Espérate, espérate, espérate. Sí, lo dejamos por mitad. Dios mío. Déjenme pedir mi cuenta temprano. El diablo te lo hicieron. Espérate, espérate. Entonces, lo dejamos por mitad. Cuando él sale a jugar, por ahí, él juega softball. No, déjalo que él juega. Véjalo. No, déjalo, déjalo, déjalo. Qué buen asunto, mi amor. Que él juega softball. Entonces, cuando lo toca jugar, yo me le aparezco a veces. Que no venga aquí, qué sé yo qué. ¿Tú te retiras? A cada rato. Entonces, me dice, que yo te he dicho que no venga a buscarme, qué sé yo cuánto. Ven, no te vayas sola ya. Lo maldito. Así es que se juntan todos los... Y fue al consultorio, que se conocieron. ¿Dónde se es almena? Sí, que se... ¿Dónde se es almena? Ay, yo te dieron tal cosa. Ay, yo hago eso también. Yo te he dicho a ti que no venga, que no te metire aquí así, Diana. Ustedes comparten la pastilla. Me están con la pastilla, sí. Me están con la pastilla, sí. Cada uno de la pastilla y al otro. Mira, mi amor. Me están con la pastilla. Ay, Dios mío. Así fue la foto de la boda. Dime. Una pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿qué día el juega softball? No digas, ocho. Eso no era... Él juega los miércoles y los viernes. Los miércoles y los viernes. Por ejemplo, mañana ya él me puede estar esperando allá. Porque yo mañana voy. Tú vas mañana. O sea, tú no tienes que ver. Tú te apareces mañana ya. El que quiera poner el tiempo. Yo me pongo de lejos y veo que no hay nada de por ahí. Entonces, me quedo. Te quedo. Ok, entonces... ¿Y por qué tú te pones de lejos? Sí, porque ella checa el pelo. Tú pones su vaina y ya no es pendeja. Ah, tú creas que esas 35 de ellas son de por... Mira, y entonces, si tú ves que no hay nada, te le tira al tipo. Ajá. Y dina a ver qué es lo que empieza a recibir. Que ella te ha dicho que no venga aquí. Ajá. Entonces tú... Sabes que me voy a buscar un problema. Ok. Pero ya está tarde, no te puedes ir sola esta noche. Cuando se van juntos... Ajá. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Ajá. ¿En tu casa o se para en el camino? Puede ser en mi casa, en el camino, qué sé yo. Pero siempre... Claro. Ajá. Pregúntale a vos de qué es el medio pote que dejaron. Espérate. Dejate el medio litro para el... ¿El medio litro de qué? No sé, un whisky ahí que él compró. Ah, o sea, que ella... O sea, él compra el whisky te lo dejo. Él me dijo, guárdalo ahí en el carro. Y tú, y tú, y tú, y tú yúba con él. Tú yúba. Of course. Of course. Of course. Of course. Of course. Any other questions. Ellos conjugan el perro y ellos. Pero tú dices, mira, te digo, ¿dónde estaría el palo de esta conversación? ¿Dónde? Para Martín. Conseguirlo ahí. No, no, no. Para que tú saquen el aburrido. Para que ustedes lo hablen. No, se arma un pleito y se deja. ¿Duran unas semanas peleados? Dime. Que no. ¿Por qué no? Porque no, porque te estoy hablando que el tipo de tique que priven vayan. No, pero que él no priva de nada. Después que tú lo llames. Se va a dar intimidad ahora. Por ejemplo, óyeme, tú no miras, ni le vamos a decir que estamos en el aire. No, no, no. Pero eso no es nada, hombre. Tú sabes que sí, ¿no? Después mañana no puedo ni paré siempre. Claro. O sea, tú lo que estás cuidando es lo tuyo. Exacto. Para, para, ujú. Exacto. No, 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 no. Ya, pues, mañana es viernes. ¿Cómo es? Mañana es viernes. ¿Y qué es lo que tú quieres mañana? Una vueltecita por ahí. Ajá. Serviré ese litro, profesor. Gracias, Alba. Para no se le dañe ese litro ahí. Eso se puede vencer. El caliente que está haciendo no es fácil. ¿Cuál dañe ese litro? No evapora. Hay un caliente muy fuerte. Un vaporizo, un vaporizo. Encuentran dos dedos de wiki. Ay, mi amor, un beso. Eso me dijo, mira, que no se evapore ese wiki. ¿Usted dijo eso? Sí. Él lo tiene pendiente. A ti te ve que tú eres como cariñosita con él. Yo lo adoro, él lo sabe. Ay, hombre, te enamoro. Porque en el fondo tú quieres ese hombre. Ajá. Y cada vez que tú escuchas la canción, tú mueres aquí. Espérate, ¿cómo es? Tú mueres aquí. Esos siete años aguantándole el paine ese hombre. Y en esos siete años tú no has tenido... Pero te aguanta a ti también. Muchísimas. Pero en esos siete años tú no has tenido... ¿Qué cosa? Tú no has ido a otro play. Recaída. Mira, él se fue de viaje y duró un par de meses por ahí. Y cuando él llegó, ya tú sabes, estaba histérico. Porque él decía que yo estaba con otra gente. En ayunas me lo pasé todo eso. Ah, qué bueno. ¿No tuviste recaída? No, ninguna. Ninguna. Oye, es que ese es el hombre tuyo. No tiene ninguna. ¿Eh? Él es mío y de la mujer de él, pero no. ¿Qué edad tiene la mujer? ¿Qué edad tiene la esposa? Yo no sé. ¿Y él tiene mucho con la esposa? Oye, él es mío y de la mujer de él. ¿Cómo es? Sí, él tiene su señora. ¿Qué tiempo tiene con la señora? Él tiene mucho tiempo ella con ella. Lo que pasa es que ella es muy tranquila. ¿Ella qué? Ella es muy tranquila. Ella es... Esa es la mujer de él. Ella es heavy, ella es heavy. Tú eres una amiga mía. La esposa es casi cristiana. Que yo no entiendo eso. No, ella es cristiana. No, ella es cristiana. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Está dando rodillas de baldón. Adiós, mi amor. Cuídate un beso, Dios mío. Mañana aparece. No, padre, Dios mío. No, me le ocurrió. Aparece mañana. Está bien, mi amor. Llámelo a ver cómo te fue en el play. Te voy a investigar si ocurrió justo hoy, que es un jueves de los TBT. TBT no los ocurrió. Ocurrió históricos. ¿Qué? Ustedes se escucharán esta tarde en este programa. Hermi. 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 Es buen golpe. Abrazo.